Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta es la continuación y ya pues finalización de todo lo que hemos visto con el texto argumentativo. No quiero decir que vamos a dejar de un lado lo que es la argumentación, saben que es muy importante para mí, que ustedes pues aprendan este arte. Pero si ya les había hablado en clases anteriores que íbamos a entregar un buen proyecto de una columna de opinión. Entonces este video y este trabajo es ya para que ustedes lo entreguen bien hecho, bien bonito. Agradezco a los que me han enviado los borradores sobre su opinión que era el trabajo pues anterior. Muchos no lo han hecho, algunos les he hecho algunas sugerencias. ¿Qué pasa chicos? No tomen a mal las sugerencias que les hago. Simplemente es que yo tampoco puedo entrar a opinar sobre su comentario, ya que pues es lo que ustedes consideran. Lo que pasa es que la mayoría me ha buscado y me ha preguntado bien de qué trata el texto, entonces pues cuando hacen su comentario lo han hecho pues muy pertinente. Pero pues yo tampoco puedo entrar a juzgar lo que ustedes opinan del texto. Eso sí, pues siguiendo las características que siempre les he pedido. Entonces a continuación vamos a hablar de todo ello. Ya saben que en su columna de opinión debe ser sobre el ensayo donde está la franja amarilla de William Ospina. Eso sí, no es discutible. Pero veo que algunos de pronto sí tienen la confusión de qué es lo que trata el ensayo. El tema en sí es tratar de responder una pregunta que le hace una amiga extranjera, así es como inicia el ensayo. Y en él entonces empieza a darnos un bosquejo, un trazo del surgimiento de la crisis en nuestro país. Esa crisis, esas problemáticas de la violencia social y política en las últimas décadas de... Pues él está hablando de 1996, pero él empieza desde los años 30. Entonces nos da un mopeo de los años 30 hasta el 96, que aunque han pasado muchos años chicos, creo que nos vemos muy reflejados. Sigue pasando lo mismo, es decir, Colombia sigue siendo un país con problemáticas violentas, tanto políticas como sociales. Aunque deberíamos añadirle pues lo económico. Entonces tengan presente el tema, entonces cuál es la crisis en nuestro país, la violencia, la problemática política y social. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Lo más importante de William Ospina son sus argumentos. Desde la primera página nos empieza a dar argumentos y Ospina nos da a conocer cómo la realidad es colombiana y cómo es que emerge esta crisis social. Y él empieza también con una crítica o más bien una comparación con todo lo relacionado en la región de nosotros, los llamados, los mal llamados tercer mundo, con los europeos. Entonces una comparación de cómo es que pasan las cosas en Europa, cómo se dan las revoluciones allá y cómo es que las enfrentamos nosotros los latinoamericanos. Así es como empieza a surgir. Otro tipo de argumentos que nos da netamente Colombia, o sea ya cuando empieza a hablar de lo que compete a Colombia, es cuando nos habla de las tres fases de violencia en Colombia. Para ello ustedes se pueden remitir a la página 11 o 12, donde dice, les voy a leer entonces, denme un minuto, donde dice lo siguiente. Esta contrarrevolución tuvo tres etapas, cada una de ellas peor que la anterior. La primera fue el asesinato del caudillo, Jorge Eliezer Gaitán, que provocó el incendio de la capital. La segunda fue la violencia de los años 50, que despobló los campos de Colombia e hizo crecer dramáticamente las ciudades con millones de desplazados arrojados a la miseria. Ahí estamos hablando de una problemática social muy fuerte que ha vivido Colombia, que la sigue viviendo, que es el desplazamiento. La primera, pues, que provocó el incendio de la capital sigue sucediendo, sigue sucediendo, chicos. Ya no es solamente por liberales versus conservadores, sino ahora hablamos de un guerrilla versus paramilitarismo. Estamos hablando también de una izquierda contra una derecha. Entonces sigue pasando. Y la tercera fue el pacto ariscotorjático, perdón, del Frente Nacional. Recuerden que se supone que este pacto del Frente Nacional era para acabar con toda esta guerra bipartidista que causó un poco más de muertes. Este pacto político entonces emerge para que en un periodo sea presidente un liberal y en el otro sea un conservador, aunque, bueno, después no es que cambie mucho la perspectiva política, pero pues para eso se creó el Frente Nacional. Él hasta ese momento nos habla entonces de esos tres momentos que siguen pasando, chicos, esas tres fases violentas. Entonces, ahí ya nos habla de argumentos, cómo surge. Aunque, bueno, si nos introducimos en cada una de ellas podemos hablar también de otros movimientos más violentos, de otras olas más violentas y políticas y sociales. Pero no nos vamos a remitir ahorita a eso. Otro argumento que nos da está en la página 26 y se las voy a leer. Entonces, denme un momentico. Un chiste común dice que en Colombia los ricos quieren ser ingleses, los intelectuales quieren ser franceses, la clase media quiere ser norteamericana y los pobres quieren ser mexicanos. Bueno, para mí este argumento pues es muy satírico y nomás lo dice como un chiste, empieza con un chiste. Pero es cierto, nosotros mismos siempre nos estamos comparando con nosotros y eso es lo que le hace falta también. Y es uno de los argumentos que William Ospina nos pone y nos plantea dónde está nuestra identidad. Siempre nos estamos comparando, siempre estamos diciendo que queremos ser como el otro, pero ¿cuándo nos vamos a aceptar tal y cual somos? Entonces, eso es un argumento de peso en este ensayo. La conclusión también de este ensayo, entonces, evidencia que es una conclusión muy abierta, es decir, no es que cierre de una vez la pregunta, sino que al contrario nos hace el cierre con otra pregunta. Entonces, Leo, ya finalizando el texto dice, todo eso solo requiere la apasionada y festiva construcción de vínculos sinceros y valerosos. Y hay una pregunta que nos está haciendo la historia. Ahora que el rojo y el azul han dejado de ser un camino, ¿dónde está la franja amarilla? Miren, entonces, todo lo que produce una sola pregunta, e incluso, pues, nos genera un poco más de preguntas. Es decir, a veces nosotros hacemos preguntas que no tienen alguna respuesta concisa. Por eso muchos les aclaraban cuando se iban en el ejercicio con el otro fragmento de William Ospina, que no todo texto tiene una conclusión, un cierre, un final, como lo denominamos, pero no por ello quiere decir que dejemos las ideas abiertas. Ustedes también pueden cerrar con otra pregunta, obviamente que tenga que ver, obviamente que, pues, desenvuelva todo lo que estamos hablando. Ahora bien, ya explicando un poco lo que es la franja amarilla, porque es la pregunta de la franja amarilla, nos vamos a remitir a lo que es el trabajo. Ya acá hay una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Se supone ustedes ya habían hecho su opinión respecto al texto, ya sea a favor o ya sea en contra. Esto es un espacio, chicos, para que ustedes construyan sus opiniones y las argumenten. Entonces, pues, muchos, de hecho, hablé con alguno de ustedes, me decían, no, profe, yo no considero que pase esto. Yo creo que no, que esto ya no pasa, que es un ciclo nuevo. Bueno, cada uno tiene su perspectiva y eso es lo que quiero escuchar. Entonces, ya ustedes tienen su opinión respecto al texto. Y recordemos, entonces, que hay muchos tipos de columnas de opinión. Ustedes van a escoger el tipo de columna de opinión que quieren. Para eso están en el texto explicados, en las clases pasadas les expliqué uno a uno qué trata. Entonces, pues, considero que ustedes ya pueden hacer uso de cualquiera de ellas. Que, pues, la columna de opinión, la columna de opinión literaria, la columna informativa, la columna literaria, la columna de humor. Me gustaría mucho que trabajaran, pues, esto, o la columna de opinión ya en sí. Las de las normas lógicas del discurso, todas las deben tener. Pero ustedes ya mirarán cuál de esas cinco es la que más coincide con su opinión. ¿Listo? Entonces, en este momento tienen que escoger, pues, primero qué es lo que, qué tipo de columna van a escribir. ¿Listo? Acá les pongo un ejemplo de María Jimena Duzán, que es una columnista también muy, muy resaltada en el ámbito, pues, periodístico en Colombia. Ella es una columnista en la revista Semana. También trabajó, pues, con Daniel Samper, que les he mostrado. Esta señora es muy, muy tesa, ya que estudia en Harvard, en Harvard, perdón, en los Andes. Ha trabajado en el periódico El Tiempo. Y ella ahorita conduce un programa que se llama Semana en Vivo, que es a través del canal digital de la revista Semana, por si a alguno le interesa. Ella se convirtió en periodista, se convirtió en una de las periodistas más jóvenes, empezó a los 16 años, ya que empezó en El Espectador, trabajando con Guillermo Cano. Recuerden que Guillermo Cano, llegué Guillermo Cano y la revivir. El Espectador sufrió un atentado por el narcotráfico. Y ella siempre ha hecho énfasis en eso, en estar en contra del narcotráfico. Es muy opositora, pues, del expresidente Álvaro Uribe. Y eso, pues, le ha traído consecuencias. Además, ella tiene varios libros. Entonces, espero que le sirva. Y así es que quiero que ustedes saquen su columna de opinión. Esto es un ejemplo para que ustedes se basen en ello. Así quiero que sea la presentación. Entonces, necesito que, por favor, apunten. ¿Qué debe tener? Va a ser en un documento Word. En él debe tener nombre del periódico. Eso es invención de ustedes. Entonces, no sé si quieren poner alguno típico de Colombia, está bien. Pero si quieren ponerle un nombre de ustedes, háganlo. Entonces, en la parte superior, perdón, sí superior, a su izquierda va a tener el nombre del periódico. Un punto, la fecha, la fecha, ojo, van a poner el martes 30 de junio de 2020. Repito, fecha, martes 30 de junio de 2020. Yo les había puesto como fecha final de entrega el lunes 29. No sabía que era festivo. No tenía presentes los festivos que venían. Entonces, pues, fecha límite de entrega va a ser para el martes 30 de junio de 2020. Entonces, esa fecha es la que deben poner. Van a poner, van a inventar una página web. Y, vuelvo y digo, tiene que tener congruencia con el nombre del periódico. Listo. Deben tener un título. Miren, en esta edición, pues, dice, sin hoja de ruta. El nombre del autor, pues, ahí dice. Y, obviamente, va a ser ustedes. Y quiero que pongan una fotografía de ustedes. Pero, pues, chicos, piénsenlo. Piénsenlo bien. Una foto muy bonita. Que se vean muy serios. No sacando la lengua. No haciendo pistola. Ustedes entienden, pues, que la estética ahí vale mucho. ¿Qué debe tener? Va a ser de una página. O sea, columna de opinión va a ser una página en Word. Debe tener una introducción. Si se dan cuenta, tiene como un mini encabezado. Entonces, dice desde que iba a Duque, llegó al periódico. Ta, 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 ta. Una tesis. Un argumento. Y un final o cierre o conclusión. Quiero que la dividan entre dos o máximo, máximo tres columnas. Es decir, entonces, les repito. Van a abrir un archivo Word. Lo van a llamar, pues, el documento, columna de opinión. Deben tener lo que les acabé de mencionar. Pero deben dividirlo por columnas. ¿Listo? Va a ser solamente una página, algo muy pequeño. Donde, pues, repito, debe tener la foto, debe tener el título, debe tener la introducción, debe tener el nombre del periódico, como les indique. ¿Listo? En la ficha de trabajo les doy también unos ejemplos para que los tengan muy, muy claros. El primero es en el que ustedes deben basarse el encabezado. Si se dan cuenta, ahorita que vean la ficha de trabajo. O si ya la vieron, primero, ahí está el nombre periódico. Ahí arribita, la fecha, la página web, el título. Así, estéticamente, como me gustaría que lo enviaran. Listo. El archivo, les pido el favor, pues, pónganlo como, no me pongan como documento 1, sino, pues, columna de opinión. Lo mismo deben enviarlo cuando tengan el correo, pues, el asunto va a ser columna de opinión. Listo, chicos. Si tienen alguna pregunta, inquietud, no duden en escribirme. Y más con ese trabajo que va a ser, pues, arduo para ustedes. Entonces, manos a la obra, chicos. Otra cosa. Las personas que no pueden, que no tienen Word, lo pueden hacer en hojas cuadriculadas. Pero igual también debe tener la misma estructura. Debe estar dividido en dos o máximo tres columnas. O sea, debe ser tal cual. Profesor, yo no tengo fotos. ¿Me puedo dibujar? Claro que sí. La idea es que ustedes tengan un retrato de ustedes en eso. Si yo veo que el trabajo es de calidad, me gustaría hacer una publicación de ello. Por eso me gustaría más que fuera en digital. Y para ello les enviaría un documento. Yo siempre les he dicho que uno tiene que pedir autorización para sus publicaciones. Pero solo si, escuchen bien, solo si es un trabajo de calidad. Bueno, espero que en este ejercicio saquen a flote todos sus argumentos. Ojo con su redacción. Ojo con su ortografía. Están trabajando en Word, chicos. Algo llamado, pues, autocorrector. Si no busquen en Google, si tienen alguna pregunta de cómo se escribe la palabra. Y ojo con su vocabulario. Ustedes saben que no pueden escribir cómo hablan. Listo. Espero les guste el ejercicio. Que sea de su agrado. Un abrazo y que estén muy bien.